jaja right y en eminence vamos a ver qué talento jugamos depende de su composición de eso depende veamos llevaré eminence si tiene en tyra que juega normalmente muy atrás voy a ver esta baraja que me curó un poquito la hora me pareció que se subió a un lado ah y la burra se quedó uno burra humano ah tremendo cripple el del grubber eh nice el grubber carrió con ese cripple el jaja tra caral no es cariño 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 lo que dicen los manitos es que hay el varick esta espameando mucho lo del bx vamos a ir al brutus la tira la tira se va a estar oye la tira se va a estar oye 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 no queda nada la tira no se muere la tira no no es suficiente falta todavía si necesito cronos al 3 la baraja ultio en la cua no cargo ulti no 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 ay no chas eh gracias por eso si enrique ay na el aimbot ni siquiera quería matar a la apura no la había visto es mal apareció y se murió tenemos que matar a ese rayo el rayo no matamos al maqua con el rayo lasera en la cara no puedo al maqua no se ve si que el nerf nalien-dash si Una lendaria, una héroe, es muy tuya Me acuerdo que se está intentando fankear, me parece No, le dimos en toda la culata al nivel Cagada No le sale nada bien, no le parece WTF Va a matar al Genos, por poco eh ¿Han visto el daño que me hizo la rey? Uy no, barico Jajaja, por nervado No mata más nada en la ulti dela Cuidado, estoy haciendo que atacar a mi ulti No, pobre, están que se burlan de la bola Acabó botando pónicos No muestra Dejado Ahora No cuesta No cuesta La barra se lo está bien Cuando aparecía que íbamos a matar a la Inara Se murió la Rey El Ruco dice que va a voltear pesado, ojo Ah, se murió el Ruco Ah, maldito, a pasear Creo que escapé, sí A pura spell Ah, la Rey se quedó nada Mata a la Rey Nice Se ganó, se ganó Se ganó, chat A ver, veamos Ahí está 90k de daño Hacemos 15 kills Partida potente ¿Verdad? 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 No, 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 no.